Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este seminario de repaso a la herramienta Fibonacci aplicada a mercados financieros. Mi nombre es Rodrigo García, soy analista de la firma XTB. Por favor, si son tan amables, me confirman mediante un breve ok que el sonido es correcto y que en sus pantallas, bueno, ya veo una diapositiva titulada herramienta de Fibonacci aplicada a los mercados financieros. Perfecto, comenta tanto Luis como Javier, José Antonio, Carlos, José Joaquín, Manuel, todo ok. Por supuesto, a lo largo de este seminario que tendrá una duración aproximada de una hora, cualquier asunto que quieran comentar, cualquier tema que consideren que no se haya entendido bien, pueden comentarlo atrás del chat de cuestiones y volveremos atrás. Vamos a comenzar ya sin más retraso a un poco explicar cómo es la herramienta Fibonacci, la tan conocida como serie Fibonacci, sucesión de Fibonacci y demás aplicada a los mercados financieros. Hay que decir que aquí vamos a aplicar, bueno, la herramienta de Fibonacci en sí misma no es una técnica, sino es propiamente una buena herramienta, pero aquí en este seminario vamos a dividirlo en tres partes. Primero vamos a comentar una breve introducción de Fibonacci, por qué se utiliza, de dónde viene y demás. Luego vamos a repasar diferentes casos prácticos de los que hemos aplicado Fibonacci en nuestro informe técnico diario. Y por último aplicaremos, explicaremos la técnica de impulsos. Esa sí que es la más conocida, lo más interesante dentro de lo que es Fibonacci. Todos aquellos que sigáis a David Dalán, a Alejandro Dulés ya tendréis absolutamente claro cómo es la técnica de impulsos, ellos son auténticos maestros en esto. En cualquier caso intentaremos explicarlo partiendo de cero. Bueno, lógicamente cuando hablamos de Fibonacci tenemos que saber quién era este señor, de dónde viene, quién es. Este era Leonardo de Pisa, conocido Leonardo Pisano Gogolio, que fue un matemático italiano originario de Pisa, nacido en el siglo XIII. Y bueno, se cree que este matemático fue el primero en presentar una serie matemática en el mundo occidental que se construía de la siguiente forma. Bueno, la vamos a colocar aquí ya. Comenzaba con cero y uno y a partir de ese momento se sumaba los dos números anteriores y así obteníamos la serie. Cero, uno, uno, dos, tres, cinco, cada número le sumamos el anterior y así obtenemos el siguiente. Esta serie, bueno, aquí, como puedes decir, el siguiente número de esta serie después del 377, el siguiente número sería el 610, si no me equivoco. Esta serie se extiende hasta el infinito, pero bueno, desde nuestro punto de vista lo más llamativo de esta serie reside en las relaciones existentes entre los números que la componen, ya que dan lugar a lo que llamamos los porcentajes de corrección de Fibonacci y en especial el ratio de oro. Bueno, aquí si vemos, bueno, el ejemplo que tenemos aquí en esta misma transparencia, bueno, vemos un poco que si dividimos los números consecutivos de la serie entre sí, poniendo en el numerador el más bajo de los dos, descubrimos que el resultado tiene a una cifra exacta, al 0,618, lo que es lo mismo, el 61,8%. Es decir, bueno, 5 entre 8 a 0,625, 8 entre 3, 0,615, cada vez nuestro producto de esta división se acerca a 0,618 una vez por arriba y otra vez por abajo. La pregunta es, ¿cuándo llega a 0,618? Pues bueno, la respuesta es nunca, nunca se acercará a esos niveles. Hay otros porcentajes interesantes, por ejemplo, el 38,2, ahí hay que dividir los números no consecutivos de la serie poniendo el numerador el más bajo de los dos, es decir, 8 entre 21, 13 entre 34, 21 entre 55, 34 entre 89, 55 entre 14, ahí tendemos a 38,2. Lo importante no es saber, bueno, es interesante, pero tampoco es esencial saber dónde vienen estos números, lo importante es saber qué existen y saber cómo lo podemos usar en la práctica aplicándolo a nuestro análisis chartista. Los porcentajes interesantes de Fibonacci son, bueno, son varios, son el 23,6, el 38,2, 41,4, 50, 61,8, 70,7, 78,6, 88,6, 100, 127, 161,8, el 224 y 261,8. Esos son todos los niveles, todos los porcentajes de Fibonacci relevantes, cada uno de los cuales se calcula de una forma diferente teniendo en cuenta esos números de Fibonacci. Los realmente importantes los tenemos aquí marcados con una flecha roja, el 23,6, el 38,2, por supuesto el 50, por esa psicología humana que hay de dividir todo por la mitad, el 61,8, la proporción ahora por supuesto, el 78,6, el 100, 161,8 y 261,8. El resto está bien saber que existen, pero tampoco le vamos a dar demasiadas vueltas. Yo ahí incluso también excluiría el 78,6, no creo que sea pues tampoco un porcentaje demasiado relevante. Bueno, importante el ratio del 61,8, que es lo que se llama la proporción áurea. El 61,8 es el ratio de oro. Estos ratios, tanto el 61,8 como el 161,8, se encuentran presentes en la naturaleza, la arquitectura, el arte, la biología. Y bueno, hay que decir que lo más interesante es que no están de una manera intencionada, sino de forma natural. De esta forma vemos que están presentes en construcciones famosas como el Partenón, las pirámides, pero también en elementos de la naturaleza donde el hombre no ha tenido absolutamente nada que ver. Por ejemplo, algunos casos particulares serían las hojas de las flores, la espiral de las conchas marinas, la espiral de la Vía Láctea y de otras galaxias. Por lo tanto, podemos decir que estamos ante unos números que reflejan cierto equilibrio natural, que tiene efecto en muy diversas facetas del universo. A partir de esta serie de Fibonacci, a partir de estos porcentajes, algunos estudiosos, hay que decir, que cogieron su fama, fundamentalmente como Ralph Nelson Elliott, el inventor, el descubridor, por así decirlo, de las ondas de Elliott, que lo incorporaron a sus teorías, describiendo las pautas de comportamiento de los ciclos alcistas y bajistas. No va a ser el caso de este seminario, tratar las ondas de Elliott, queremos ir un poquito más allá, pero sí que es interesante saber que, por supuesto, estos porcentajes de Fibonacci, estas proporciones a las que se cumplen, han tenido lugar muchísimo antes de que este señor hiciese su aparición en nuestro planeta. Interesante también comentar el origen del rectángulo y la espiral de Fibonacci, que bueno, aquí, para ir un poco al grano, el rectángulo de Fibonacci es un rectángulo con proporciones áureas. Si ahí cogemos una línea vertical que atraviese el rectángulo en su 61,8%, a la izquierda nos quedará un cuadrado perfecto y a la derecha otro rectángulo de Fibonacci, en este caso, vertical. Si aquí trazamos nuevamente una línea horizontal en el 61,8% del rectángulo vertical que nos queda, pues ahí tendremos nuevamente un cuadrado perfecto arriba y otro rectángulo abajo. Si unimos todos los puntos, esto continuaría hasta el infinito, por supuesto, y ahí si unimos todos los extremos de los cuadrados, pues ahí nos saldría lo que conocemos como espiral de Fibonacci. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo trazar a un Fibonacci. No los vamos a utilizar, sí que vamos a utilizar otros que son bastante más interesantes, pero antes de ello vamos a utilizar, tenemos por aquí, utilizar, bueno, a ver cómo trazamos los Fibonacci en una plataforma. ¿Cómo se traza Fibonacci? Aquí en la plataforma de XStation, simplemente lo único que hay que hacer es pinchar donde pone aquí el retroceso de Fibonacci, nos sale un desplegable con varias figuras, bueno, línea rápida, el abanico de GAN, canal de Fibonacci, hora, fan, el arco de expansión. Lo interesante es pinchar en el primero, en el retroceso de Fibonacci. Una vez que tenemos el clic marcado aquí, lo único que tenemos que hacer es pinchar en la plataforma y nos sale directamente el dibujo con los porcentajes marcados. Lo único que tenemos que hacer es unir un punto con el otro. Aquí no hemos utilizado gráfico, simplemente para que veáis esto. Y si colocamos el ratón encima del Fibonacci, tenemos esta opción, nos sale esta especie de menú. En la cruz de la izquierda es para eliminarlo, en la derecha es para duplicarlo y en el centro es para, digamos, hacer un fixing, arreglarlo. Ahí podemos añadir porcentajes, quitarlos, añadir el grosor de la línea, cambiar el tipo de línea, cambiar el color. Aquí, pues bueno, todo da para un sinfín de posibilidades. Nosotros, en mi caso concreto, yo solamente tengo el 23.6, 38, 2.50 y el 100. Lo tengo en azul como podría haberlo tenido en rojo, pero bueno, da un poco igual en ese sentido. Lo que tenemos que tener claro es cómo usarlo. Al final, Fibonacci solo sirve para unir mínimos y máximos. Es decir, unimos este máximo con este mínimo. Y vemos que aquí ha corregido hasta el 50%. Es muy común ver análisis por ahí en internet y demás viendo máximos, unión de máximos y mínimos. Aquí el 50% sirve de soporte. Cuando estamos en un impulso alcista, por ejemplo, unimos esto. Cabe decir que el Fibonacci siempre es de izquierda a derecha. Si es un impulso alcista, es de abajo a arriba. Y si es un impulso alcista, es de arriba a abajo. Vale, vamos a hacer aquí un ejemplo en este mismo gráfico para que lo veáis claro. Bueno, aquí no tiene ningún sentido. Unimos el mínimo y el máximo siempre de izquierda a derecha, de abajo a arriba si es alcista o de arriba a abajo si es un impulso bajista. Como por ejemplo, aquí estamos en DAX, no hay demasiados impulsos bajistas, como podéis observar. Y veis como es bastante común que se respeten esos niveles de Fibonacci, que el precio entre en zona de control, que entre en lateralidad. Y lo que tenemos que estar atentos es a ver la rotura de esos niveles para entrar siempre a favor de tendencia o a no ser que no perfore. El nivel clave, pues lógicamente ahí esperamos un nivel de giro. Aquí tenemos el mismo ejemplo de antes. Y bueno, como decíamos, las correcciones más comunes son las del 23.6, el 38.2, el 50% y el 61.8. Hay que decir que la corrección del 23.6 es pequeña, suele darse en breves pullbacks o en estructuras correctivas menores como las banderas. La del 38.2 es lo que se considera la moderada y veremos que se produce con mucha frecuencia. Y la corrección del 61.8 es lo que se denomina corrección de oro y suele representar la corrección máxima razonable antes que el mercado cambie de tendencia definitivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en un impulso de una corrección, si el mercado corrige más allá del 61.8, pues muy probablemente entre en lateralidad y vuelva a máximos. Si estamos en un impulso bajista, o vuelva a mínimos si estuviésemos en un impulso altista. Es decir, que aquí si perdiese claramente esta zona de 61.8, muy probablemente volviese a buscar el mínimo, esta zona de 100. Bien, hay que decir que, bueno, como en casi todas las herramientas de análisis hay un enfoque subjetivo en la manera de aplicar estos criterios. Lo que tenemos que tener claro es que cuando combinamos la fuerza de los niveles de corrección junto a otro tipo de análisis técnico es cuando mejoramos realmente la eficiencia de las señales. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí tenemos que combinar, si queremos buscar este impulso bajista hasta el 100, es interesante combinarlo con nuestro cástigo, con un MACD, con nuestro curso de medidas, con nuestro análisis fundamental para que esto realmente coja más fuerza. Vamos, bueno, después de esta pequeña introducción, que, bueno, tampoco hemos visto ningún caso práctico, vamos a comentar lo que, bueno, cómo utilizamos nosotros la herramienta de Fibonacci en los mercados financieros en nuestros análisis técnicos diarios. Para ello he querido coger unos pocos ejemplos realizados recientemente. Algunos se habrán cumplido, otros no me cabe ninguna duda de que no. En cualquier caso, no es el sentido último de este seminario ver cuáles sí y cuáles no, sino ver cómo nosotros lo aplicamos y ver cómo podéis hacer vosotros, que esto es lógicamente el objetivo de este seminario, para que a la larga encontréis vuestra operativa recurrentemente anual. Aquí tenemos un gráfico de 15 minutos del Dow Jones. Hemos visto aquí un impulso bajista con una corrección bastante evidente. Trazamos el impulso bajista. Automáticamente nuestro nivel de 38.2 nos funciona como resistencia. Entonces vemos que aquí hay un rebote. Aquí este rebote por si solo no dice nada. Aquí hay nuevamente un ataque al 38.2, vuelve a haber un rebote. ¿Qué pasa? Que este nivel ya pasa a ser una resistencia bastante clara. ¿Qué pasa? Que el momento en que la perfore, ahí ya estamos viendo claramente una tendencia con bastante fuerza. Por lo tanto aquí, la rotura de este nivel de 38.2 nos invita a pensar en un ataque primeramente al 61.8. Por lo tanto, la rotura del 38.2, este es un impulso bajista, podría ser alcista perfectamente, pero la rotura del 38.2 nos invita a pensar en ir a buscar la zona de 61.8. Aquí el stop loss es interesante dejarlo un poco más abajo de la zona del 23.6. Puedes tirar la hemeroteca, a ver si se ha cumplido, pero lo razonable es que a partir de los 38.2, roturas de esta zona al alza, buscar el 61.8. Aquí tenemos algo que nos gusta bastante a nosotros, que es la técnica de la corrección del 23.6. Aquí hemos detectado un impulso alcista, una corrección, medimos el impulso, detectamos que el nivel de corrección es hasta el 23.6. Y entonces aquí la forma que tenemos nosotros de trabajar es la siguiente. Cuando perfore, cuando supere al alza estas resistencias de los 1.320, en este caso estamos hablando del oro, esto es un dólar por onza, cuando supere al alza esta resistencia buscamos un objetivo igual al 23.6% de todo el anterior impulso. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Trazamos aquí un cuadrado y lo copiamos, lo cambiamos de color simplemente para ver que lo verde es el beneficio potencial que tendríamos. En el momento en el que supere esta zona de 13.20, buscamos los 13.37. Aquí, ratio de riesgo-beneficio 1 a 1, dejamos el stop loss un poquito más abajo de esta zona de 23.6. Esto es muy típico verlo en los análisis que hacemos aquí en XTB. Proyectar el 23.6% del impulso. Esto es la técnica de impulsos, lo vemos al final, cuando os tengo unas cosas explicadas. Aquí esto es bastante parecido a lo que hemos comentado antes. Impulso clarísimo. En este caso ha salido el neozelandés, que hoy está bastante de actualidad, por cierto. Por cierto, corrección hasta el 38.2%, búsqueda de nuevo del 0%, de nuevo se va al 38.2% y aquí, pues bueno, la rotura de la zona de 23.6% nos invita a pensar que lo razonable es una nueva búsqueda del inicio del impulso. Por tanto, aquí, estar atentos porque la rotura de este 23.6% nos invita a ver esta zona de 1.55.6.3. Aquí el stop loss lo dejamos en la zona de 1.56.90. El euro dólar. Aquí tenemos un gráfico de 15 minutos del euro dólar. Medimos impulso esta corrección. Vemos cómo, respecto a la percepción del nivel de 38.2%, también ahí fluctúa entre el 38.2% y el 23.6%, la rotura a la alza de este nivel de 38.2% nos invita a pensar que lo razonable es ver un ataque a la zona de 61.8%. Por tanto, ahí proyectamos prácticamente el 20% del impulso anterior. Comenta Abelardo una pregunta muy buena. ¿Desde dónde se traza? ¿Desde el fin de la vela o desde la sombra? Yo, desde la sombra. Al final de la sombra ha habido precios, se ha negociado también. Por lo tanto, el hecho de que, más que tener en cuenta la apertura y el cierre, lo interesante es tener en cuenta los máximos y los mínimos, desde mi punto de vista. Aquí, otro ejemplo clarísimo de la técnica de 23.6%, impulso, corrección hasta el 23.6%, la rotura de esta zona. Nos hace una proyección del 23.6% de este impulso, buscando la zona, en este caso, para el SP, para el mayor índice del mundo, de los 1914 puntos. Si, además, este objetivo coincide con una zona interesante, con un nivel anterior relevante, pues esto todavía tiene más fuerza. Impulso, corrección, y ahí buscamos la rotura de estos mínimos del impulso, buscamos esta zona de los 1914. Esto es exactamente idéntico al gráfico anterior, impulso, corrección, lo que pasa es que aquí ya se había activado la rotura de esta zona. Ahora, nos hace proyectar el 23.6% hasta la zona de 1.08.51%, coincide, además, con un nivel anterior bastante relevante. Esto es también prácticamente idéntico, solo que aquí la corrección es al 38.2%, cuanto más corrija, una vez que supere los soportes, más corrección tiene. Por lo tanto, aquí buscamos para el australiano, frente al yen, un objetivo de 94.25%. Esta zona es zona de venta, esto es el objetivo y el stop loss está un poquito por encima del 38.2%. Comenta Luis que a él siempre le resulta más difícil ver desde qué punto trazarlo. Si pones el gráfico del euro nacional andés lo podemos ver, no entiendo exactamente lo que quieres decir. La caída era continuada desde antes del punto que marcaste el FIO. Sí, bueno, evidentemente, pero aquí esto no deja de ser un impulso nuevamente bajista, eso está claro. Y, bueno, este es el mismo ejemplo de antes, la técnica del 23.6%, solo que aquí es alcista. Impulso, corrección hasta el 23.6% y la rotura de estas resistencias nos invita a proyectar el 23.6% al alance, es decir, buscar el 0.8947. Exactamente igual que esto, pero aquí, si os recordáis, de abajo a arriba y aquí de arriba a abajo. Perfecto. Vamos ahora a comentar, bueno, terminado esto, vamos a hacer algunos ejemplos de, bueno, la teoría de impulsos que, bueno, todos aquellos que seguís a David Galán, no me cabe ninguno de que lo tenéis absolutamente claro. Pero considero que, bueno, junto con estas pequeñas técnicas que hay, es de lo más interesante que hay en cuanto a Fibonacci. Por supuesto, todas estas técnicas, ni qué decir, tiene que necesitan un patrón, además, bueno, pues, que filtrarlo con el estocástico, con el MACD y demás. Cada uno, lo que le encaja al final, todos los indicadores nos van a dar prácticamente la misma información, pero, fundamental, el precio, eso está claro, y nunca está de más, aunque yo no soy un amigo de indicadores, nunca está de más aportar alguno. Bueno, viendo un poco la teoría de impulsos, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a, bueno, vamos a borrarlo, lógicamente, porque si no, no aporta nada. Bueno, aquí tenemos una tendencia alcista, caída, aquí nuevamente tenemos otro impulso alcista, que corrige más del 61,8. Vale, por lo tanto, aquí se considera que el precio ha entrado en lateralidad. Nos olvidamos, este no es un primer impulso. El segundo que nos dibuja aquí, exactamente lo mismo, más del 61,8, consideramos nuevamente que el precio ha entrado en lateralidad. Pero aquí tenemos, a partir de este punto, tenemos un impulso y una corrección y el precio se ha frenado en la zona del 50%. Vale, por lo tanto, muy interesante esto. Aquí vemos que estamos ante un primer impulso de una estructura. ¿Cómo sabemos esto? Si venimos de una lateralidad o de una tendencia contraria. Y el impulso se ha frenado antes del 61,8. Aquí, en concreto, se ha frenado en el 50%. Este es lo que se llama un primer impulso. El primer impulso siempre lo vemos a posteriori. El primer impulso no se opera. ¿Cómo se opera aquí? Vemos impulso, corrección. Y en el momento en el que el precio supere a la alza el máximo del impulso, ahí entramos a favor de tendencia. Entramos alcistas, en este caso, proyectando un objetivo de segundo impulso. ¿Cómo lo hacemos? Copiamos el primer Fibonacci. El resto, exactamente. Vamos a verlo. El máximo del primer impulso es esta línea que vamos a pintar aquí. En este color, el 1,37,9. Entonces, aquí tenemos un primer impulso, corrección hasta el 50%, y cuando el precio perfora nuevamente al alza el máximo del primer impulso, copiamos ese primer impulso y establecemos un objetivo de segundo impulso. Lo vamos a poner aquí en un color diferente. Aquí compramos en esta zona de 1,37,90. Con objetivo 1,41,31. Entonces, aquí nos salimos. Compramos en el máximo, cuando superamos el máximo del primer impulso, y nos cerramos en el máximo del segundo impulso. Ahí esperamos nuevamente una corrección. Y cuando tengamos la corrección, cuando el precio vuelva a superar nuevamente el máximo del tercer impulso, aquí nuevamente volvemos a entrar a favor de la tendencia. El inicio del tercer impulso tiene que coincidir con el mínimo de la corrección del segundo impulso. Entonces, aquí, en esta zona de 1,41,31, volvemos a comprar como objetivo el máximo del tercer impulso. Es decir, esta zona de 1,43,80, zona en la que nos cerraríamos. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Esperamos una corrección nuevamente, y cuando el precio supera nuevamente al alza el máximo del tercer impulso, ahí establecemos lo que se denomina una dilatación. Con Fibonacci unimos. Desde el inicio del primer impulso, hacemos que el 61,8 de esta gran dilatación coincida con el máximo del primer impulso. Vamos a sacar esto, que esto no nos interesa. Y el objetivo de dilatación es esta zona de 1,48,995. Entonces, aquí, una vez que consigamos este objetivo, damos por finalizada la estructura de impulsos de Fibonacci. Entonces, aquí, como veis, una estructura de impulso se opera tres veces. Compramos aquí, cerramos aquí, esperamos corrección, compramos aquí, cerramos aquí, esperamos corrección, y compramos aquí, cerramos aquí. Aquí damos por finalizada la estructura de impulsos de Fibonacci. Vamos a hacer ahora un ejemplo para el lado bajista. Aquí, si os fijáis, hemos trazado siempre Fibonacci de abajo arriba, porque era todo impulso de salcistas. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a hacer un ejemplo en el gráfico del oro, que lo tenemos aquí pintado. Lo quitamos, y aquí, bueno, venimos claramente a una tendencia alcista. Lateralidad, la tendencia alcista. Aquí, no hay ninguna duda. Esto lo quitamos, y aquí vemos cómo se dibuja clarísimamente un impulso. Entonces, lo que hacemos aquí es pintar el primer impulso. Vemos cómo la corrección ha sido hasta el 61.8. Vamos a pintar bien el Fibonacci. Vamos a sacar el 23.6, que aquí es muy raro verlo. ¿Qué hacemos aquí? Impulso. Corrección. Todo esto lo vemos a posteriori. Cuando el precio llega aquí, hasta esta zona, ¿qué hacemos? Pues lógicamente nos ponemos cortos. Nos ponemos cortos, ¿hasta dónde? Pues ahí copiamos el primer impulso. Vamos a cambiar de color. Copiamos el primer impulso, y el objetivo, el mínimo del segundo impulso, es lo que vamos a intentar conseguir. Aquí lo conseguimos en esta zona. Aquí nos cerramos, esperamos una corrección, y cuando vuelva a perforar el mínimo del segundo impulso, volvemos a copiar. Nuevamente el primer impulso, el segundo, da igual, son los dos iguales. Y colocamos el inicio del tercer impulso en el último máximo de la corrección del segundo impulso. Objetivo, el mínimo del tercer impulso. Entonces, aquí nos cerramos, aquí esperamos nuevamente una corrección, y cuando volvamos a ver una superación a la baja de estos soportes, volvemos a trazar otro impulso, en este caso un gran impulso. Lo que hacemos es que el 61.8 de este gran impulso coincida con el mínimo del primer impulso. Es esta línea ahí, como medio amarilla. Perfecto. Entonces, aquí daríamos por finalizada la estructura de Fibonacci. Vamos a cambiar esto un poco de color. Aquí tendríamos tres zonas de operativa. Nos ponemos cortos aquí. Cerramos aquí. Nos ponemos cortos aquí. Cerramos aquí. Y nos ponemos cortos aquí. Y cerramos aquí. Repito, todos vosotros que seguís generalmente a Edgala, no me cabe ninguna duda de que tenéis esto absolutamente controlado. Él es el auténtico maestro en España de todo ese tipo de técnicas de Fibonacci y demás. Y, bueno, intentamos dar un poco una visión de cómo... de dónde viene todo esto. Comenta Pedro una pregunta que hay que hacer. Eso es evidente. Una pregunta que hay que hacer. Que es, ¿dónde se ponen los stop-loss? Ahora vamos con ello, Pedro. Aquí, si recuerdas... Compramos aquí, ¿verdad? Y cerramos aquí. ¿Dónde ponemos los stop-loss? Aquí, si veis blogs, si veis análisis, vais a ver que hay dos corrientes. Una. Los de la directriz alcista principal, ¿qué hacen? Unen con una línea el mínimo del primer impulso con el mínimo del segundo impulso. Vamos a pintar aquí en rojo. En rojo cargado. Mientras el precio no supere a la baja esta línea, seguimos con nuestro take profit activado. En el momento en que pierda esta línea, nos salimos y damos por finalizada la operación. Yo... A mí me encaja más otra corriente que hay. Bastante más minoritaria. Pero, ¿qué es? Cuando nos da señal de entrada, hacemos el rate de riesgo-beneficio uno a uno. Y ahí, mientras no pierda nuestros stop-loss, ahí seguimos dentro. ¿Qué pasa con esta técnica? Que cuando pierdes, pierdes más. ¿Qué pasa? Que aciertas más veces. La otra, cuando pierdes, pierdes muy poquito, pero la propia volatilidad del mercado, pues, te puede echar. Esto hay que tenerlo en cuenta con el ATR, las top-loss, vision y demás. Lo que hace también mucha gente es, bueno, entre ellos yo, lo que hacemos es, buscas el objetivo con el segundo impulso de Fibonacci y ello te hace proyectar los pips que podrías perder. En función de tu capital, estableces un lotaje para entrar. Lógicamente, no podemos entrar con 10 lotes si tenemos una cuenta de 10.000 euros en euro canadiense. Eso está claro. Ajustar siempre el lotaje al capital que tenemos en cuenta. ¿Aquí cómo operaríamos? Pues, bueno, yo operaría exactamente de la misma forma. Sobre todo si estamos en divisas ratio de riesgo-beneficio 1 a 1. Hay que estar dispuesto a arriesgar esa cantidad. Si no, esta operativa no es para nosotros. Pondríamos el stop-loss en esta zona. O para aquellos que usan la directriz de la cesta principal, aquí unimos el mínimo del segundo impulso con el mínimo del tercero y mientras no pierda esta zona, seguimos dentro. Aquí, lógicamente, se ha cumplido en ambas operativas. Con la técnica de stop-loss de la directriz de la cesta principal se estaría arriesgando bastante menos capital y en este caso, pues, bueno, se cumpliría exactamente el objetivo igual. Así que no había problema. Y en el caso de la dilatación, exactamente lo mismo. Aquí sería un poco nuestro stop, sería 1 a 1. Y los que suelen trabajar en, bueno, un poco con la técnica de directriz de la cesta principal, aquí lo que hacen es tomar en cuenta el 38.2 del último impulso. Si pierde esta zona, aquí se cierran. ¿Qué consigues con esto? Pues, que si te va mal, pierdes mucho menos, pero es probable que te vaya mal algunas veces más que con la otra técnica. En el caso de la operativa bajista, exactamente lo mismo. Aquí el stop-loss lo pondríamos aquí. Aquí lo pondríamos en esta zona. Y aquí lo pondríamos en esta zona. Para verlo claro. Aquí el stop-loss lo tendríamos por aquí. Aquí el stop-loss lo tendríamos por aquí. Y aquí el stop-loss lo tendríamos por aquí. Como veis, aquí se ha cumplido en todos los casos. Vamos a ver si se ha cumplido. Aquí, si usásemos la directriz de la cesta principal con el stop-loss. Aquí se habría cumplido. Había llegado aquí, antes que aquí. Y aquí también se había cumplido. Ha llegado aquí, antes que aquí. Y aquí, por supuesto, se ha cumplido. Ha llegado aquí mucho antes que al 38.2 del último impulso. Bueno, paso ya a contestar un poco las preguntas realizadas. Vamos para aquí poner el gráfico del euro canadiense. Bueno, antes de nada me gustaría, aquí sí que teníamos un ejemplo de operativa en el índice mexicano. Aquí tenemos una lateralidad bastante evidente. Impulso, corrección hasta el 50%. Y en la superación de estos niveles, de los niveles de 43, 1, 1, 8, proyectamos el segundo impulso. Por lo tanto, intentamos ganar lo que va de aquí a aquí. Por eso quería explicar la técnica antes de ver este ejemplo. Este es un ejemplo también de muchos que hay de técnicas de segundo impulso, tercer impulso, dilatación y demás. En este caso, como sabemos, aquí, en este punto bajo Fibonacci todavía no habríamos hecho ni una sola operación. Esperamos la superación de estos niveles para entrar largo, buscando los 44.036. Perfecto, veo que por aquí hay algunas preguntas. Bueno, Luis comentaba que cuando se anula un segundo impulso y un tercero, más o menos, creo que queda por contestado, ¿verdad Luis? Al final, el tema es colocar los stop loss. Y él, para mí, independientemente de que estemos en una... Esto queda claro. Lo que sí es interesante es saber cuándo se anula también un primero. Un primero se anula cuando supera a la baja el 61.8. Creo que es más interesante ver cuándo se anula un primero que cuándo se anula un segundo o incluso un tercero. Comenta Luis que en tendencia alcista rebasa el 61.8. Podemos decir que el Fibo alcista queda anulado. Bueno, sí, 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 es un poco lo que intentamos comentar. Tendencia alcista, si rebasa el 61.8, si lo perfora a la baja, ahí consideramos que queda anulado el primer impulso que el precio entra en lateralidad. Comenta Belardo si podemos repetir la expansión. Por supuesto, vamos a verlo. Vamos a sacarlo. La expansión tiene que coincidir. Es, bueno, como sabemos, cuando ya se ha cumplido el tercer impulso, esperamos una corrección. Y cuando se supere al alza de nuevo el objetivo de tercer impulso, ahí entramos a favor de tendencia con un objetivo que se suele llamar dilatación. Bueno, podemos llamar expansión, que nos entendemos perfectamente. Vamos a sacar estas líneas. Entonces, tenemos que buscar un gran impulso de Fibonacci que tenga su inicio aquí y que el 61.8 de este impulso de Fibonacci coincida con el máximo del primer impulso. Como sabemos, es esto. Y luego ya el objetivo ya sale solo. Vamos a sacar esta sombra verde para verlo claro. Desde aquí. Y el 61.8 te coincide con el máximo del primer impulso. Ahí está. Este es el objetivo. Y el 0 es donde vamos. La hemos pintado un poco mal al principio. Está un poco más por encima. Entonces, lo único relevante de la expansión es el nivel de inicio, el nivel de final y el nivel de 61.8. Esto lo podemos borrar que no aporta gran cosa. En el lado bajista, exactamente lo mismo. Lo comentan por aquí. Lo borramos. Hacemos coincidir el inicio de la estructura de impulsos o el inicio del primer impulso, ¿verdad? Con el mínimo del primer impulso. En esta zona. Y ahí, cuando el precio llegue a este objetivo de dilatación, damos por finalizada la estructura de impulso. Comenta, por otro lado Luis, si en un impulso hay varios toques de retrocesos a niveles Fibo, ¿qué toque es el válido para hacer la proyección? ¿El último toque a nivel Fibo? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo relevante es el último nivel de Fibonacci. Aquí un ejemplo lo tenemos puesto aquí. Aquí vemos cómo corrige un poco más arriba luego a otros niveles, pero aquí cogemos el tercer impulso desde el anterior máximo relevante. Que no es el mayor máximo, sino que es el último máximo. Comenta Pedro que eso va de paro a todos los impulsos. Imagino que te refieres a los de Stop Loss. Sí. Y aquí comenta Luis que cuando se anula un segundo impulso, que se ha ausentado un momento, pues bueno, el segundo impulso, que lo planteamos aquí en el lado alcista, el segundo impulso se anula una vez que la cotización no llegue al máximo, el segundo impulso, pero que llega antes a nuestros Stop Loss. Ahí se anula el segundo impulso. Bueno, pregunta por otro lado Luis que para que un impulso se anule tiene que cerrar la vela por debajo del 61.8 o con que lo rebase la sombra puede quedar anulado. Eso es una pregunta realmente difícil. Eso ahí entra ya la subjetividad de nuestro análisis, entra nuestra combinación de indicadores, entra la propia volatilidad del mercado. Por ejemplo, la volatilidad se mide con el ATR, si el ATR nos da 5 puntos y esa desviación del nivel son 3 puntos, pues desde luego no tiene ningún tipo de sentido anular ahí el impulso de Fibonacci. Pregunta por otro lado, Fernando, ¿qué margen tiene la perforación el 61.8? No tengo muy claro cuál es tu pregunta, Fernando, si es tan amable de repetirla. Ahora, comenta por otro lado Luis que si lo rebasar por debajo entiendo la anulación del segundo impulso me refiero. No me queda muy claro tampoco lo que quiere decir Luis. No, 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 no. Dices que si rebasa el cero del segundo impulso es cuando se anula. No, 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 no. Es decir, al final, esto es una mera coincidencia. El hecho de que el stop loss coincida con el cero del segundo impulso. ¿Por qué? Porque aquí la corrección ha sido hasta el 50%. Por lo tanto, es normal que el objetivo sea el 150% en el primer impulso y el stop loss el 50%. Pero lo ideal es que se anule cuando toque el stop loss. Si la corrección llega a ser un poco menor, si llega hasta el 38.2, el stop loss, pues lógicamente va a estar más arriba. ¿Por qué? Porque el take profit va a estar más arriba. Esto es una mera coincidencia. Ah, dice Fernando, para ver que ha entrado en lateralidad, efectivamente, para ver que ha entrado en lateralidad, tomamos como impulso, como referencia, el nivel de 61.8. Sé que hay algunas personas, algunos analistas que toman como consideración el 78.6. A mí me parece un poco exagerado. Vamos a hacer un ejemplo aquí, un gráfico que no hayamos pintado. Por ejemplo, aquí tenemos otra estructura de impulsos bastante clara. Vamos a... Lo vemos claro aquí en este ejemplo de red eléctrica. Para que más o menos Fernando lo tenga claro. Aquí hay un impulso. Es que es un impulso alcista con corrección. Esto es evidente, ¿no? ¿Qué pasa? Que si la corrección va más abajo del 61.8, consideramos que hemos entrado en lateralidad. Algunas personas tienen en cuenta el 78.6. Yo creo que es un poco exagerado. Yo creo que si el mercado perfora el 61.8 claramente, ya creo que es evidente que ha entrado en lateralidad. Por supuesto, hay técnicas que intentan buscar el 61.8 y si pierden el 61.8, buscar siempre el 100. Ponerse en lateralidad, ponerse en corpus en este caso, para buscar al fin. Hay muchas técnicas en ese sentido. No la tengo testeada lo suficiente como para esplayar a ver aquí en ella, pero sí que puede ser bastante interesante. Sí, preguntaba Daniel un poco lo que acabamos de contar ahora. Cuando rompe el 61.8, en tendencia alcista-bajista, necesariamente va a buscar el 100% o puede haber rupturas falsas de ese nivel. Yo creo, un poco lo que te comentaba, evidentemente no es que vaya a buscar necesariamente el 100%. Va a haber ocasiones en las que no va a llegar. Como hay ocasiones que los dobles techos no se cumplen, o los dobles suelos, o el hombro garza hombro, eso es evidente. No siempre es tan fácil. Pero sí que, como decíamos, Daniel, hay gente que intenta buscar siempre esas lateralidades para buscar los inicios de los impulsos. Perfecto, pues si no hay más preguntas, damos entonces por finalizado este seminario. Va a haber una segunda parte esplayándonos un poco más en estos temas. No sé exactamente cuándo, pero creo que en los próximos días, o muy tarde, en unas semanas. Y bueno, hasta entonces, les dejo aquí mi correo electrónico por si quieren comentar alguna cuestión, a lo que no se haya encajado. Por supuesto, cualquier crítica o sugerencia será más que bienvenida. Como hacer caso, les dejo aquí el correo rodrigo.garcia.arrobaquisteo.es Ahora les tengo que dejar aquí un seminario de carácter interno y vamos a dejar libre el webinar. Simplemente darles las gracias por haber pasado aquí hasta ahora con nosotros, esperando de verdad que todo este tiempo que habéis pasado con nosotros haya servido. Por lo menos para que vosotros, a partir de ahora, os dibujéis vuestros propios Fibonacci, vuestras propias proyecciones, impulsos y demás. Y por supuesto, intentéis llevar a la práctica con vuestra cuenta real. Hasta entonces, quedo a su disposición para cualquier duda, cualquier cuestión, tanto yo como el equipo de análisis de XTB. Nada más que repetirles, darles las gracias por haber estado con nosotros. Les deseo muy buen día y una excelente jornada de trading. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.